Y yo quiero pedirle disculpas si en la pre-campaña pasada, debido a muchos elementos, se me fue la mano. Yo creo que entre muchos ahí propiciamos una pre-campaña de la cual, viendo ahora hacia atrás, yo no me siento particularmente orgulloso. Debería de haber sido algo mucho más mesurado, algo que nos hubiera facilitado unirnos con mayor facilidad. Y lo digo sobre todo en esta, porque el 6 de junio, amigas y amigos, tenemos que estar absolutamente todos juntos. Por eso mis conversaciones Luis con don Oscar, con doña Laura, por eso mis conversaciones con don Rodrigo Arias y otros dirigentes del Partido Liberación Nacional, por eso mis conversaciones con todas las personas que están aspirando como precandidatos. Porque estoy empeñado en que esto tiene que ser una contienda que si bien resalte los diferentes puntos de vista, las experiencias, la visión que cada uno tenga del mundo y de cómo traer ese mundo a Costa Rica, tiene que ser algo fraternal. Así lo exige la patria. Así lo exige Costa Rica, que requiere de cada una y de cada uno de nosotros, aportando más que un granito de arena para sacar esto adelante.